Les quiero presentar el pueblito de Melipulli, un lugar con mucha historia y con mucho por descubrir, conocer y saborear. Y queda frente a frente al terminal de Puerto Montt, fíjese. Cuenta la historia, cuando vino Juan Pablo II a Puerto Montt, todos los artesanos que estaban reunidos en un sector, tuvieron que sacarlo de ahí porque ahí se iba a congregar toda la gente a ver al Papa, se los trajeron acá. Desde entonces nace este mágico, delicioso y sorprendente pueblito de Melipulli. Acompáñenme. ¿Cómo estás Rosita? Mucho gusto. Hola Alonso, ¿cómo estás? Mucho gusto de recibirlas acá, chiquillos, contentos con su presencia hoy día en nuestro mercado Costanera. Cano Arredadito ahí. ¿Vamos a conocer un poco lo que hacen? Vamos a conocer, adelante. Vamos a asombrar a la gente con un sándwich que no es muy conocido, pero para nosotros es un plato fuerte de acá en nuestro mercado, que es el sándwich de Jesús, que se le llama, ¿ya? Que consiste, sí, que consiste en pan francés, trozo de merluza, sofrita, con tomatitos, con lo que quieras tú colocarle. Ahí lo vamos a preparar con esta rica merluza que hace poco lo fuimos a buscar también. ¿Qué vas a hacer primero? ¿El batido? Voy a hacer el batido para pasarlo un poquito por batido y reifreírlo. Hagamos batido. ¿Harina? Harinita, en ese. ¿Ya? Solo harina, ¿verdad? Sí, solamente harina. Ahora, ¿qué vas a poner? Le vamos a echar un poquito de huevito. Ya, huevo. Un poquitito de zanahoria ralladita, que quede con un poquitito de color. Le echamos también un poquitito de una pizca de ajo. ¿De esa pastita de ajo? De la pastita de ajo que viene concilado, que lo viene a preparar. Ah, mira, el batido bien condimentado. Sí, bien condimentado. Le colocamos un poquitito de sal. Ya. Y al final lleva el agua, para poder hacer la mezcla. ¿Agua fría? Agua fría, sí. Mira, le voy a dar un dato con el batido. En el batido, cuando hagan batido para fritura, el agua debe estar muy, muy fría. Es una clave para que el batido quede crujiente. Muy crujiente. Sí, bien. Desde niño nosotros siempre comprábamos el sando al frente del terminal de buce. El ex terminal de buce, la señora venía con un canastito más grande que esto. Ya. Sus pañitos bien bonitos, limpecitos, todo. Los reyes distintos, sí. Que preparaban calentito, con un rico pan francés, que quería tú le colocabas pebre, ají, etc. Eso es más o menos la tradición que nosotros hemos destacado, y la cual lo tenemos en nuestro mercado como desayuno, en lo cual también tenemos otros productos. Pero este es el que más se vende en realidad. Sí, obvio. Gracias. ¡Hace tanta! Y ojo, desde el sartén a la mesa. Permiso, esto es por usted, entonces lo voy a probar para contarles cómo va. ¡Oh, qué bueno está! La quinta es increíble, le hace saltar el paladar así para que como que reaccione y pueda captar todos los sabores que tiene el sándwich. Hay una mezcla de sabores, de textura, todavía siento en la boca el crujiente del batido y el pescado fresco se agradece mucho. Oye, ¿qué estáis cocinando ya? ¿Los salchichas? Longanizas, estas son longanizas caseras, ahí se veis y lo cae en la zona. ¿En serio? ¡Qué bonita! ¡Dé permiso! ¿Por qué esta longaniza, usted tiene como más grasa? Esta es para la parrilla. ¿Y cerdo? Porque la parrilla, tú el cerdo, ¿qué haces con la parrilla si no tiene grasita? Y preparado por él, es marca, marca su sello personal. Oye, ¿qué tenés por allá? Curanto. No. Tengo curanto. Es una nueva creatividad. ¡Ay, hombre! Oye, ¿cómo se reina? ¡Uy, vean esto, por favor! Mira, picoroco, pollito, carne ahumada, papita. Choro maltón. Mercado, chororo maltón. Chorito, almeja. Papa nativa. Ojo. Ojo, ¿puedo picarle un poquito una almejita? Aquí, mira. Aquí mismo. Oye, qué buen invento te hiciste aquí porque... Porque aquí no se pierde el jugo. No, no se pierde el jugo. Sal. Sal. Quiero comer, mira. Quiero este que está aquí. Los curantos tienen un sabor bien particular. La tierra y eso que uno lo atrae, la forma que se cocinen y los productos, sin duda. Esto, a esto no se le escapa nada. No se le escapa ni siquiera el tema de la tierra porque hay harto juguito, hay sabor impregnado en cada pieza del curanto. Hay un sabor bien particular que es el de picoroco. Queda muy, muy bien en el curanto. Y además, en el día que nos tocó, un día lleno de lluvia, como debe ser en el sur de Chile, esto es curanto en Puerto Montt. Esto es el cariño de la gente de Melipulli. Todos invitados a seguir viajando, reconociendo Chile y, por supuesto, este hermoso y sorprendente Puerto Montt. Y disfrutando del pueblito Melipulli. ¡Recomendio Chile!